Bueno, y vamos a platicar sobre el secuestro del periodista Jaime Barrera y le agradezco que nos tomen la llamada a Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, organización que defiende precisamente la libertad de expresión. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Lupita. Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Leopoldo, pues una vez más preocupados por el paradero de uno de nuestros compañeros. ¿Cómo ves la situación que prevalece por allá en Jalisco, donde este compañero, de acuerdo con la fiscalía, pues la información que tenemos hasta el momento revela que ha sido secuestrado? Sí, es grave la situación. Evidentemente es de las formas más extremas de censura. En este caso lo estamos considerando hasta que, digamos, no se configure realmente un secuestro, es decir, la pérdida, la perdón, la solicitud de un rescate en estricto sentido, pues está en calidad de desaparecido, ¿no? Y hay que recordar que en México hay por lo menos 32 periodistas desaparecidos del 2000 a la fecha, cinco durante el presente sexenio, periodistas, además de Jaime, pues el resto de periodistas, pues donde le a las autoridades prácticamente ya no están realizando labores de búsqueda, como ocurre con otras 110 mil personas en este país. Si hay mucha atención pública en el caso de Jaime, esperemos que esa presión sirva para que continúen los protocolos de búsqueda y tengamos resultados satisfactorios en las próximas horas. Leopoldo, ¿ustedes habían pedido la participación de la Fiscalía de Jalisco o pidieron la participación de la Fiscalía General de la República? Nosotros lo que creemos es que en este caso tendría que coayuvar a ambas fiscalías y también intervenir la Comisión Nacional de Búsqueda, a la que desafortunadamente ya se ha documentado por parte de diversos medios de comunicación que se está desmantelando, pero que es una instancia necesaria y es la instancia competente para participar o coayuvar también en las labores de búsqueda. Es muy importante, son muy importantes las primeras horas para tener la esperanza de encontrarlo con vida. Nosotros esperemos que así sea, que mañana estemos hablando de otra situación, pero efectivamente esto ha conmovido a toda la sociedad allá en Jalisco y pues bueno, a nivel nacional es ya una noticia que lamentamos mucho. ¿Cómo funciona este protocolo homologado para búsqueda de personas? Pues bueno, se van siguiendo algunos pasos, precisamente por eso es pedir algunas referencias personales, obviamente pues recabar toda la información como la que ya presentó la Fiscalía hace unas tres horas en una conferencia que se publicó, que se transmitió en vivo, en la cual pues daban cuenta de que fue sustraído, fue privado de la libertad por tres o cuatro sujetos armados que iban a bordo de una camioneta. Eso es importante, el seguimiento a todas las cámaras, al sistema de videovigilancia que hay en las calles, recabar, repito, la información personal. Y en eso tiene que haber muy buena coordinación entre autoridades, que es lo que generalmente no hay. Pues o sea, se pelean entre las federales y las estatales y se están entre ellas pugnando pues por la información y se la están escondiendo. Aquí se requiere de un trabajo muy detallado, de un trabajo de un deilar muy fino pues entre autoridades para dar buenos resultados. Leopoldo, sigue preocupando mucho que en México pues ocurra este tipo de situaciones, lo que estamos hablando hoy del compañero y los datos que nos dabas de los desaparecidos, de los periodistas desaparecidos y de los también periodistas que han sido asesinados a lo largo también de estos últimos años. Y así es, a los 32 compañeros desaparecidos están los colegas que han sido asesinados, al menos 163 en lo que va del siglo XXI, del 2000 a la fecha pues, 43 de ellos durante el presente sexenio, prácticamente en términos de asesinatos van empatados los últimos tres sexenios, eso es muy lamentable. Y el mensaje que manda la impunidad en estos casos es que esto puede seguir ocurriendo sin consecuencias para los perpetradores. Eso es un ciclo al infinito, ¿no? Ocurre el crimen, hay impunidad y eso manda un mensaje de que esto se puede repetir en la persona de cualquier periodista en el país. Pues Leopoldo, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luquita. Muchas gracias a ustedes.